pues vamos a continuar con esta y siempre digo esta guía no es una guía es un reto es un reto es un reto iván es un reto con este reto de su código en dos a ciegas parte 20 algo ya que se pertene el rumbo de la parte no sé sé que el número sé que es múltiplo de tres más uno ya es algo la verdad y hoy pues también tenemos con invitados obviamente como siempre y tenemos de invitado a la goku que nos va a guiar tenéis como siempre su canal en la descripción del vídeo hola yo me voy a mi mundo de las sombras vamos a intentar llegar a churriber en este primer vídeo no creo que no hay tiempo la verdad pero bueno la esperanza es lo que hay así que la esperanza es lo que hay si el urbino se pierde pero es que no la voy a perder vamos a tenerla así que es lo que hay déjeme que mis frases hechas joder nos asustamos para apoyarme aquí estamos en radar que hacíamos en radar porque está quise reclutar a stallion y no se puede no nos acordamos que stallion y lebrante se pueden reclutar hasta que no pase el tiempo así que super goku es lo que puede hacer goku hasta llegar a la base es huir de los enemigos para la base es lo que es lo que te aprena hacer eso lo hago yo un segundito que tengo el micrófono me has puesto listo venga eh pulsar eh para atrás para atrás no es en ninguna dirección y girar derecha arriba abajo cerrar tierra para abajo para la derecha para la derecha para arriba vale estamos ahora en el mapa derecha bueno izquierda eso es sigue ni ya se puso en los postes de izquierda y derecha en su pantalla para indicarme bien le salto de la piel a todos nos ha pasado eh vale eh unimos unimos eh uno abajo ahí vale sigamos izquierda podemos ir por cucu o por el castillo que tuvieras a no seguir el ejemplo el equipo así ya a tu lección sigamos con estos de momento podemos izquierda ahora un poco para arriba vale sigue para arriba para arriba izquierda vale huimos vale bien eh para arriba un segundo te voy a subir el volumen un poco yo listo para arriba izquierda ahí sigue sigue hasta que diga yo vale ahora para y sube arriba todo el rato no estamos yendo a cucu un poco a la izquierda estamos yendo al castillo primero a la izquierda lo vamos a hacer desde castillo mejor izquierda uy derecha porque estás ahí parado estoy viendo que estás parado y vale para arriba ahora ahí está vale ahora vamos a ir por el castillo entonces un poco para arriba y de izquierda ahí sigue 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 espera que te has chocado con ahora para arriba te choco con alguien tiro para adelante si con Rikamaru Rikamaru para adelante sigue ahora sigue 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 tú sigue para izquierda para arriba ahí no derecha un poquito derecha un poquito para derecha y para arriba y ahí para baja un poco izquierda un poco para arriba un poco para arriba sigue un poco ahí ahora izquierda diciéndome mejor para donde estoy de vez en cuando ya está derecha estás cerca para tu izquierda un momento derecha un momento derecha vale ahora estás ahora para las esqueras que vas a ir para el salón pero no vamos a ir recto entonces entonces derecha un rato derecha un poquito ahí un poco más ahí ahora para sube vale sigue estás ahora entrando a los muelles entonces sigue para arriba y derecha y baja y ahora izquierda un poco de vale ahí y ahora es izquierda izquierda para arriba y ahora es baja izquierda vale sube y ya está monta el barco te estás haciendo que me choque contra las paredes ¿verdad? si es que te estás conando a veces con la pared izquierda vamos a conseguir lo primero la runa ¿vale? la runa de la oculta derecha y sube derecha y ahí está hemos llegado a la igueta estamos perdido ahora están hablando veamos ciudad churriber está justo al oeste de aquí ¿no? espera creo que es al sur ¿no? espera es al oeste este es tan asparido que yo ¿quién habla aquí? está hablando ¿está yo? fin si está hablando fincher literal ahora pulsa sigue está ahí hablando todavía presiona X sí seguro que está al oeste lo sabrá cuando la vea ya que está directamente a la orilla bueno voy a ir delante y hacer arreglos esperen por mi bien le escribí una carta de presentación no sé bueno tú sigue entonces muestre muestre esto a los guardias y deberás dejar bueno ya está nos ha dado la carta vale entonces también no creo que se queda ¿no? bueno el resto depende de ustedes no confiarían mucho bueno ¿se va a talló? talló está el convoy no hay problema vale entonces ahora que vemos la runa esa ¿no? sí ¿te acuerdas? está en los barriles de abajo sí sí vamos para abajo ahora entonces vamos abajo en la tienda ¿no? no 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 están los barriles en los muelles en los barriles en los barriles vale entonces sube un poco arriba no sé exactamente qué barril ahora mismo lo sé decir pero creo que están justo en la lo de la tienda en los barriles de la tienda o en el de muelle 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 pues entonces arriba de hecho es uno de los botes de verduras de col los botes verdes vale arriba derecha ¿te acuerdas Chis exactamente dónde es? sí es que estábos viendo creo que lo estoy viendo arriba derecha ah vale arriba yo no me acuerdo derecha un poco un poquito un poco más y pulsa a vez si es ahí si hay no la canasta llena de verduras hay algo dentro sí ahí está perfecto amabilidad has tomado amabilidad amabilidad vale pues nada cuando veamos en el raro le pone a mi cae en mi vida que ya va siendo hora vale vale la gasta de arriba derecha del todo en la abuelita si no me equivoco así que vamos para allá vale pues sube izquierda un poco y ya sube ya está no debería que ir ¿te ha dicho a la derecha? arriba la derecha del todo ¿no? ¿está aquí o es arriba la izquierda del todo? no, no esa es la izquierda la última es que claro entonces baja izquierda y ahora baja un poco más un poquitín no tampoco mucho izquierda y sube arriba ahí está ahí está es que es mucha vale entonces ya vale pues la última que queda izquierda y sube arriba es que es que claro no veía esa casa al fondo ahora baja un poco y derecha y arriba ahí está Tetsu luego hay que venir con lo de estos es verdad ahora sube un poco derecha baja baja un poco más un poco derecha y baja baja un poco y habla vale ¿qué puedo hacer por ti? ¿qué puedo hacer por ti? ¿quieres preguntar algo? es acerca de Tetsu Tetsu hace baño bueno estás creando lo de Tetsu ¿vale? sabes le encantan los baños vale sigue hablando ahora baja más baja y habla sí, sí tú sigue bajando baja te lo explica tres veces baja habla otra vez ¿qué? ¿puedo hacer por ti? ¿hijo? ¿quieres preguntarme algo? sé lo que es es acerca de ese chico SID ¿eh? está espoleando la obera ¿qué haces? hijo es solo un poco tímido todavía está en los túneles debajo de vale baja un poco más otra vez por cierto Tetsu hace cinco de vamos a ver las revistas porno baja 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 otra vez baja y habla otra vez ¿qué? ¿puedo hacer contigo? ¿quieres preguntarme algo? sé lo que es otra vez lo mismo es acerca de pueblo Cusco ¿eh? hay un grupo de bandidos ahí bueno eso lo hemos hecho ya pero también he oído que hay una guardaespaldas que está cazando a los bandidos vuelve a bajar joder se mueve bien a la vieja sí sí a ver ¡eh! ahora por fin cambió la cosa ¡eh! hola hijo parece que de veras te gustó la abuelita pero es difícil de venir hasta aquí ¿no? ¿puedes decir la verdad? al fin y al cabo la abuelita lo sabe ahora vamos a a ver ahora pulsa una vez una ya para si es algo tosco no es problema ¿qué respondemos? es algo tosco pues el primero pulsa lo sabía lo sabía bueno me alistaré para ir a la y se pira yo creo que la abuela sabe más que richmond no puede ser literal yo creo que hasta sabe qué va a pasar al final tiene que patarle encima es verdad te veré en en el castillo para la primera parte de muy bueno la abuela porque te dije dónde está la gente más o menos sí sí te han dicho tres personas dónde están bueno la gente no te dice lo siguiente que te dicen que te quedan que te quedan que te quedan ve adelante la abuelita te seguirá vale ahora se pira vamos a ver por el siguiente ya hay que salir para arriba 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 izquierda bajo y derecho un poco para abajo ahí está vale ahora hay que ir a villacobol ¿no? villacobol pues venga baja para abajo villacobol salimos de aquí vale a villacobol ¿para qué era? para comprar para lo de eso explícanse en este camino parecen lo de la runa así que la gente si vemos a runas hay que luchar vale dos flamencos izquierda y tú sigue izquierda hasta que te llegas yo un poco no es izquierda para abajo para coltbol izquierda para abajo así que cobol cobol derecha derecha y baja es que también está atrapado en el bosque vale nada son rocadillos subimos ¿no? con estos vale baja un poco izquierda para que no te chocas con el lago ahí sigue izquierda baja izquierda vale no mira la hora a ver si me ha 40 como siempre vale vale te estás pasando izquierda izquierda vete izquierda no sigas para abajo que si no pasamos izquierda vale estás ahora con vale tú sigue un poco más y ahora sube para arriba derecha derecha y ya estás dentro ya estamos en vida con los cobol vale sube para arriba no deja pasar un ahora sí sigue ahora sí vale baja derecha es aquí es aquí baja derecha sube derecha sube un poco baja derecha un poco más bajo y derecha vale izquierda ahora y sube ahí estamos sube ahora y habla pase pase es barato es barato vale sí ahora pulsa pulsa otra vez vamos a esto vale pero que queríamos comprar exactamente tiene que haber una comida que se llama taco no sé qué creo que pone que da calientura aquí no está aquí no está entonces en esta parte pulsa para atrás vamos a crear rezas hay baja dos pulsa emblema de oro y collar pesado ahí aquí me ha hecho una raid no una raid no eso es un host estramos hola qué tal estás hoy llego un poquito tarde hostén hostén dice el isap isap ha hosteado ha sido gracias por el host y bueno estramos baja pues entonces no es aquí entonces en en churribe a ver alguien se acuerda de dónde son los tacos calientes de para tetsu si es churribe o es en cobol si no sale en cobol tendrá que ser en survival en la zona de cobol porque si no es en cobol es en la zona de comercio de villa cobol entiendo que no en la zona de comercio no no puede mirar a ver creo que no porque no venden comida ahí no porque yo no venden creo eso o si no porque no será en churribe en churribe vamos a mirar vale pues entonces derecha baja mira te ha salvado el uno te ha salvado para que no te irías más lejos izquierda izquierda tú sigue izquierda hasta que te diga yo que va baja es un poco derecha que te está bueno oye si me lo llevo si me choco con una persona vale ahora subo para arriba entonces subo un poco para arriba y derecha es que estamos en el mapa mundi ya vale entonces estamos ahora detrás en una montaña en en la parte estamos ahora justo en la parte y derecha de pero en la montaña bueno estos son flamencos aquí están los slip que eran o algo si eran estos eran si eh así a ver si te lo dan si a ver pulsa no 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 te han dado estos son no los estos que son has oído eh me tienes que decir que es lo que aparece vale ya ya flamencos o no flamencos si vas de prisa eh huye un ratito y si no si no me lo dan pues vamos a churrir y ahora volveremos vale ahora la lucha son dos está herido zam zam está herido vale pulsa otra vez equilibrio ya está nos lo dio perfecto pues he hecho river vámonos a la primera a la segunda a la segunda a la segunda lo que me costaba en ese momento me cago en la leche cuando descubrí a la segunda creo que lo hice en directo cuando lo conseguí la primera vez y me costó como 15 minutos de mierda esta pues esta ha sido la segunda ahora vas a eso sigue nos curamos a vamos a la ciudad no te preocupes vale pues sube para arriba ahora además es alza que le de por culo la verdad vale huyimos ya ya nos faltaría más así que huyimos para arriba a ver si conseguimos más runas pues mira viene bien pero sube 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 izquierda sube un poco a la derecha sube izquierda derecha ahora sube izquierda ahí estamos ya estamos dentro ahora sale Chaco que nos roba la cartera como siempre te agarré durmiendo nos vemos bueno ahora seguimos estoy pensando pero ahora tenemos no creo que tengamos nada ¿no? ahora mismo claro no tenemos dinero entonces estoy pensando si ir a entrenar matar dos bichos y conseguir dinero para comprarla de eso y reclutar o vender alguna cosa que tengamos por ahí inútil que creo que no tenemos nada para vender y yo sé pues no sé eso miramos a de un momento no os cuesta nada vale vamos a ver en partido pulsa otra vez para mirar tenemos en la primera página tenemos medicinas no me lo entiendo mira a ver si hay algo para vender y si no nada porque si no nos volvemos aquí loco tenemos alguna ropa que nos sobre alguna runa que sea una mierda no tenemos ropa bueno runas tenemos amabilidad amistad sellado de fuego estos nos hacen falta creo todo eso nos hacen falta todo eso es necesario pues entonces nada nada y lo demás son recetas y libros pues vamos pues nada así que es farmeamos el dinero y vamos a esto pero no creo que nos dejen pasar todavía si ahora mismo de hecho cuando nos dejan pasar todavía no ha empezado la guerra creo ah pues están entrenándolo claro piensa que hasta que no hablemos con esto nos van a dejar ir a a Villa al sitio de estos no nos van a dejar pues tenemos que ir primero con Han si Han nos manda para allá y allí es cuando ya podemos hablar entrar si no no nos va a dejar entrar vale vale entonces que hacemos entramos y seguimos vamos a la posada vamos a ir a la posada vamos a ir a la posada sube para arriba estás ya justo a la posada eh vale eh derecha si vamos a o quieres para curarte no 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 vamos a subir la planta de arriba ah vale pues baja izquierda a ver quien está en el chat que hacemos con el herrero el de las ramaduras le pedimos todo el dinero del mundo o lo contratamos gratis pedimos otro eh vale eh derecha baja derecha y un poco sube derecha un poquito y sube derecha un poco más y sube ahí está habla si se ha dicho digo para que vean que hay que hay tres opciones por favor que se venga de gratis vino desde Zensen lejos hacia el oeste porque hoy bueno pero ya tienen un armero ahora que voy a hacer pues únete a nosotros pero a ver lo que quieren ellos que hagan el chat justo cuando creía a ver para qué para a ver que para qué necesita eso es un herrero para el castillo para que venga a mi casa y me venda las armaduras un señor exactamente es raro que eso que se viene a la casa y en vez de darte las armaduras no no te las vende bueno hay un truco que se puede hacer para que salga de todo el dinero del mundo pero no me lo sé ya pero piensa que es que es tu propio heredo trabaja para ti no hace falta ni que te lo compre tenés que redártelo tengo que darle algo a la conversación o está bien ahora y me las hace justo cuando creía que había dado al fin bueno tú da una de más para que me tiene almero vale no ha salto nada ¿eh? ¿cuál? ¿ahora otra vez? oh eres tú ¿qué voy a hacer? ahora para para vale vale tenemos el de venga nuestro castillo o qué lástima vamos a ver lo que es lo que quieres decir ¿no? venga venga nuestro castillo para empezar si venga nuestro castillo castillo tienes un castillo ¿quién eres tú? ahora nos cuenta la historia entera ¿eh? ¿de veras? un castillo siendo tan joven entonces ¿quieres decir que está bien que abras abra tienda en tu castillo ¿y cuánto debo pagarte? hay que decidan ellos espérate oh what claro es que tiene no tienes que pagarme luego está 30.000 30.000 o 300.000 300.000 da igual lo que le digamos porque va a entrar en el castillo lo que pasa es que si le pedimos 300.000 va a tardar mucho en recogerlo 30.000 va a tardar muy poquito y si no le pedimos nada instantáneamente se une las finanzas no van así si te regalara las cosas os arruinaría y si dice la mercancía se vende bueno a ver el chat ¿qué decidís? inmediato mi duda era por lo de la runa de equilibrio ¿qué son? ah te explico la runa de equilibrio es que hay algunos ataques en los personajes del juego que los personajes se quedan como desequilibrados como como que no pueden hacer un turno entonces la runa hace que no se desequilibren y no pierdan ese turno básicamente lo vas a ver pronto Estramu dice que no quiere pagar ¿el qué? Estramu dice que no le pagues que no te pague que no gratis en serio Estramu me sorprende la verdad me sorprendió a mí también ¿eh? bueno, bueno pues nada porque según la gratis ¿qué hacemos? si se vende el dinero se esfuma pues entonces le ponemos que no pague ¿no? que no pague no pague sí pues dos para arriba y ya está pulsa te ya está de de ver ¿de veras? eres tan bondadoso esto debe ser el destino tengo tanta suerte a ver eso no unido ya está por fin pedí 300.000 pero bueno que no nos pague siempre me da palo esperar Estramu prefiero caridad el dinero a ganar el dinero quiere vivir al castillo lo calan ahora antes de que tal no eres tú que va a esperar Estramu así que podemos se ha hablado ahí 300.000 pavos que después que ha feria armadura arma vale ya tenemos a Han ahora ¿qué hacemos? ¿entrenamos para sacar dinero o directamente damos ya para vamos a avanzar entonces pues vale es que podemos mirar a ver si nos dejan pasar por lo menos vamos a hacer un vistazo no creo que saldría lo que están entrenando el coreball no pero el coreball se entrenan arriba la puerta sigue abierta creo ¿no? o es que están vigilando ahí no creo que no se puede entrar pues entonces seguimos izquierda arriba derecha y arriba izquierda derecha baja ¿curamos a este o seguimos? seguimos vale pues derecha un poco arriba un poco más izquierda y derecha un poquito vale derecha 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 para abajo ahí está salimos vale baja un poquito sube baja un poco arriba izquierda derecha un poquito vale normalmente todo de la posada joder a ver tres pasos abajo bueno ahora dos pasos arriba ahora izquierda vale dos pasos cuatro pasos abajo ahora izquierda tú si quisieras que te diga yo izquierda vale para y ahora arriba ahora nos para estos que dice que necesitamos el permiso tienes usted el permiso para entrar aquí pulsa tengo esta carta ah sí veámosla y de repente no la tienes está aquí es el mismo jejeje un chico le bolsiqueó ustedes bolsiqueó bolsiqueó sí sí vaya no vaya palabra eras bueno no es verdad esto no ahora roban cosas celebran ceremonias enredadas bueno la historia de que y siempre te lo arruñan todo nos están explicando vale bueno es duro para ustedes pero las reglas son las reglas sin papeles no hay entrada pues sale pues ahora vamos un poco esto era directamente esa ir a la entrada ¿no? ¿no era ahora? vamos a ir hacia el distrito de los alados los winger a la izquierda ya creo que sí eso es pues baja no ah sí ahora vemos que va para allá chacos ahí se va el murciélago bueno chaco baja para abajo vale izquierda sube para arriba vale ahora está ahí chaco que te jejejeje ese tipo estaba cargado soy rico la verdad la verdad es que tenía 400 de mil era la verdad sí o sea se ha puesto rico enseguida y luego vamos a poner rico con más tarde pero bueno sigue para arriba sube jejeje por aquí de este lado sube 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 sigue subiendo nos están llamando sube para arriba nos están llamando el chaco izquierda chico eres lento izquierda un poquito para abajo no no jajaja baja y un poquito izquierda vale baja aún no te cansas baja y derecha sube un poquito derecha sube derecha ahí sube 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 más ahí está vale jajaja fallaste otra vez vale sigue subiendo izquierda hay que seguir dorado ¿no? sí hasta que se encierne el mismo y se acaba hablando vale sigue izquierda y sube vamos vamos sube para arriba y derecha baja derecha este si se empieza a contestar yo no sé quién ganaría idiota encima insulta izquierda derecha abajo sube un poco sube 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 más izquierda derecha cuando puedas un poco abajo y derecha que hay que meternos ahí vale ahí está ahí vas a volar vaya eres cerco ¿no? con tanto dinero podrías ser un poco más caneloso ¿sabes? vale ¿qué decimos? ¿podrías al menos devolverme mi carta de presentación o bastardo te mataré? da igual el colega de presentación dice lo de ese papel lucho lo tiré por ahí hace tiempo o algo así podemos comprobarlo si queréis vale carta de presentación oh esa carta lo siento la arrojé lejos la arrojé lejos así que de igual modo déjame tranquilo entonces ¿eh? ¿qué? ¿todavía enojado? ¿vas a tratar de atraparme? no, no, no puedes supuestamente de inceso venga ahí se va volando me da un poco de miedo la rata esta porque la rata el boss este de la rata cuando llegue llegará hoy seguramente depende de cómo los pille nos puede hacer daño a no ser que quieras que volvamos luego al castillo que podamos volver tranquilamente y coger algún personaje ya estamos aquí hemos iniciado la aventura con estos personajes hasta el final de la aventura sec pues ya se ha ido volando hay que ir a la otra vez para churri para abajo entonces entonces vas a la izquierda baja vale derecha baja vale un poco cinco pasos a la izquierda cinco ahí baja sigue bajando que ya estás vale estamos pasando el puente vale pues ahora vamos para abajo ahora izquierda derecha vamos a derecha y ahora salta la escena esta otra vez esta otra esta escena no escucho no escena no sino que salta esto de que se ponen a hablar por el crimen de deserción mientras estabas en una misión de reconocimiento en su window estaban riger tiempo es treinta y tres y treinta y tres vale y luego agravando el crimen con una mentira sobre el traer tu Fitcher por esto eres sentenciado a cien azotes pero que estricto es pero es verdad le digo habrá que decidir lo que hacemos con este hombre estará aquí por favor espere un poquito más Lord Riddler tus mentiras no te salvarán esta vez Fitcher no se sabe pero las reglas son las reglas y yo no las cambiaré por ti prepárate para el castigo me encanta la escena de la animación de cuando hace tal lápiz por favor le ruego con suavidad encima le hice con suavidad ese no sería un castigo realmente no ahora alístate ahora tenemos que elegir nosotros ¿qué hacemos? ¿espera alto o puntos suspensivos? a ver a ver qué dice stramus o lizar si no elijo yo claro el punto suspensivo significa que le va a dar si o si ¿no? no creo que nunca ha cogido puntos suspensivos la verdad si eliges yo si si eliges espera alto automáticamente le salvas pero si le pone puntos suspensivos va a salir una creo que salta que le va a azotar pero tú apareces de repente también creo bueno y sap dice alto alto sale buena gente si si como se nota que he seguido el tuyo chisa yo siempre elijo espera dice stramus pues uno de cada entonces si pues lo que salga vale has dicho espere alto justo lord zergus gracias a dios me has salvado yo creo que aunque pongas puntos suspensivos el tío ese te mira y te ve si creo que es lo mismo creo que no cambia pero bueno es que es bueno a ver realmente solamente hay dos decisiones que cambian la historia y tampoco me ha salvado y ahí todo gritando esta es la persona que derrotó al ejército de Inglaterra bueno derrotar todavía podría ser este joven mucha muchacho todos no se lo creen es que es un joven como vas a dominar esto tiene 16 años un muchacho como él derrotando al ejército Inglaterra en verdad eres lord zergus líder del ejército Lucaplay mira la mano mírame la mano lo ve tal como le dije le dije que estaba viniendo disculpe pero no tenemos prueba de que usted es lo que dice ser por supuesto que soy yo has leído justo eso esto es la versión antigua del abre la mano básicamente abre la mano pero justo no me ha dado tiempo ni a leer las dos opciones que tenías su mano derecha eso debería ser prueba yo no creo que Fitcher te coge la mano y te pone ¿no? la pone así hengkakut pero lord hengkaku estaba en inglar déjeme ver su mano su mano vale líder lo ha visto es la runa escudo brillante entendido por favor venga por aquí vale con eso tengo una runa automáticamente te deja pasar es que realmente lo que pasa es que lord mackay tiene celos porque era más joven ahora llego yo que soy más joven que él es celoso pues no es el más joven del pueblo gracias por salvarme lord zergus bueno pasaremos adentro ¿eh? ¿cómo sabía yo de la runa? jaja me subes cimas eso es verdad como lo sabía y que este se convierte en alcalde y luego ahora hay que subir para arriba sube ahora de izquierda y sube izquierda un poco más 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 un poco más ahí sube ya está ya se han puesto para lo de hablar otra vez vamos a ver que hice mackay ¿vale? ah usted debe ser lord zergus es un placer ahora hay dos opciones creo que ya le dije si creo si bastante joven para ser un líder es usted ¿no? soy el líder aún así su sangre es sangre de héroe pero no me olvido usted no tiene relación sanguínea jaja lord zergus es en efecto el que derrotó al ejército en giga ¿cuántas veces digo que todavía nos derrotó al ejército? ¿todavía siguen? yo a britches lo garantizo personalmente todavía no ha muerto solo en g ¿no? que yo sepa no no yo creo que no pero como si él es lord zergus está probablemente avergonzado de tener tu garantía personal ¡pum! es verdad lo bullying lo bullying que la hacen a fecha ¿qué te digo? lord zergus churribert da la bienvenida a usted y al ejército love luca a nuestro pueblo luchemos lado a lado luchemos a a luca blike y su calaña fuera de la tierra del estado el ejército l l love luca a propósito lord zergus luis que se vio envuelto en un este mi billetera o no hay es el que en la acción cuando estaba leyendo lo que había ¿vale? este es mi billetera ¿no? que dicen sí ha tenido un puercance en churribe sí la billetera ese es el trabajo de esos gamberros esos monstruos voladores tan solo son problemas bueno solo hay uno que hace problemas bueno si te me acuerdo no te lo digo ¿eh? que hay un tío escondido en la cantarilla que tampoco ya te digo eso también por eso vivía en la cantarilla vivía en las montañas han sido reconocidos oficialmente como ciudadanos de churribe por nuestras tres asambleas pero bueno no tienen sentido no tiene sentido hablar de eso ahora supongo hemos hecho una reservación para usted en la posada new leaf ahora vamos directamente a la otra a que nos deja entrar creo o es más o creo que es cuando al desidente ¿no? ¿tengo control? sí vamos a salir del ayuntamiento si estamos fuera ya vale pues entonces entiendo que llevamos ya por 35 minutos o 40 40 justo 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 lo dejamos por aquí vale el vídeo mientras intento recuperar la vista hasta luego hasta luego chau Gracias.